Pensando solo en vos, me siento solo Mi vela se apagó, voy a servirme vino Pastillas celestes, no sé qué escribir Me siento solo, como calla el ángel de mi alma Como grita la serpiente de mi mente Tus cosas están quietas, siempre solo Me afecta todo un poco, se me acabó el vino La tormenta que imagino es gris y se lleva todo Pasa por la puerta y te arrastra a vos Me perturbó esta canción Hace dos horas que estoy llorando Voy a llamar